¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con los videos, por supuesto, con nuevas dinámicas. Hemos venido hasta los aposentos de la hermana Lili. La hermana Lili. Todo esto caminamos, ve. Lo puedo enseñar. Me enseña desde donde venimos. Desde allá. Estamos en Altos del Paraíso. Desde allá entramos, ve. Caminamos todo esto. Ya volvió el video de noche, cuando la vinieron a dejar. Ya se subió. Ya subió, ve. Sí, hoy en la mañana. Hoy en la mañana está de noche. No, bienvenidos a su canal, Los Tripudos de Laia Salvador. Esperamos que sea de su agrado nuestro contenido. Que siempre lo sigan viendo y que compartan, le den like y comenten qué les ha parecido. Así es, así que venimos con nuevas dinámicas para que ustedes puedan disfrutar. Así que hemos venido desde el patio de la hermana Lili. El patio. En el lugar de la hermana Lili. Oye, el detalle es que no tenemos una sede que, digamos, vamos a llegar allí. Chucho, viejo. Se cansó bastante, va. Le veo algo agitado. Miren las chicas cómo han venido, ve. Dale vuelta, Kevin. Dale, vos, vos ahí. ¿Vos están bien, no? Todos somos, ¿eh? Todos somos. Kevin. Vuelta. Vuelta. Por aquí, por aquí, vamos a tomar la cámarca. Ven tú. Ven tú. Oh, pues mira. Oh, pues mira de dónde ha venido. ¿A tu falta? Me estoy preparada. La princesa. Falta la princesa. Yo he visto, wey, no, wey. No te veo a la gente que también, wey. Se ha metido sudor en el ojo. Pues sí, gente. Así que seguimos, ¿verdad? Así vamos a... ¿Qué vamos a abrir? Una dinámica. Una dinámica. Hagamos la de lápiz ahorita. La de lápiz. Bueno, vamos a pausar ahorita, en lo que preparamos la dinámica. Puy, si hace... Ahí va la chinita, ve. Chinita, ven pa' acá. Se quemó, se requemó bastante en la playa, va, Kevin. Bonita va a quedar la chinita en la fritada. Jajaja. Miren, está caminando abiertito. Jajaja. ¿A qué? No hay que hacer. Bueno, pues ahí andan ustedes buscando calzones. Lili, ¿cómo te fue? Con la búsqueda de calzones, ¿sabes? Sí, bien cabal. Ya justo la docena. Solo... Solo bachen que... Aquí está el caminito que la Lili ha hecho. Un cabal para irnos a traer, wey. Aquí está otro, ve. No, pero eso va para la pila. Hay una pila ahí, va, wey. Sí. Y dos, tres pilas ahí. ¿Y si vamos allí? Vamos a ver, Kevin. Vamos a hacer esa dinámica ya mejor. Vamos a ver. Vamos. ¡Salud! ¡Salud! Salud, mamá. ¿Cuánto traes? Yo dos traigo. Hombre, tienen que traer uno cada uno. Sí. Ah, primero las dos niñas y después los dos varones. Aquí los traigo, wey. ¡Ah, dos! Ahí sí todos traen. Yo la llevo. Ya no siento nada. Vamos a la pista. ¿Quién sale o no? ¿Quién sale la baja a mí? En serio, por favor. Ya está con suerte la mujer. Sí. No, está bien agradable. Y esto es para los que te cocos. No, no está sin parar. Deja ver, está esto. Y yo reproduciendo el video ni me había fijado. Lili, aquí te voy a bañar, pues. Sí. No le da miedo. Aquí te vas a bañar un bar. No le da miedo. No, porque baja. Aquí se la viene a la bar de vez en cuando. No, porque baja. Baja, basta. Y se va a bañarte. Sí. Todos los telos haces. Y se juntan varios allí bañándose. Sí. Varias. Sí. Te estrego, le digo. Te estrego. Qué bello. Hoy es mi turno. No te dame chance que ni me bañamos. Porque en mi casa no cae agua. Más cerquita de aquí, lo que llega ya va a sudar. Sí. Ya la lleva a sudar. Uy, 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 uy. Ver, ver, ver. No, voy a caer porque ahí está un barranco. Uy. Uy, yo iba grabando por otro lado. Tengo... Tiene que ir a mango por ahí, pues. No. O jocote. O jocote. Uy, bien me regalaste. Pero ahorita están tiernitos, ¿no? Porque son de azucarón. Ajá. Uy. Ah, pues cuando ayer me regalaste. Pero son ricos así, vos. Sí. Sí, no son tan ácidos. Porque es ácido es limón. Ahí abre, 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 abre. Acábrame el chacón allí. Sí, agarré el cuerpo así porque me bajan palos aquí atrás, chulo. Esperamos abrir la pala. Pasamos allá, vos. No, bebo. Se me quebró el lápiz, gente. No importa, man. No, tiene que ir entero. Lili, me vas a herir, mamá. Ay, ya me dio miedo. No, pero llevarla bien porque mira cómo lo llevo. Ahí hay cerca de la... Uy, hombre. Bien. Trae el oeba, yo. Vale, la gota. Mira, que ahí sí, yo te voy para ir a la cruz para el 3 de mayo. No, no, no. Y yo te jodlo en el cuerpo, Lili. Yo te guardo en el humo. Está descascarado, no puedo. Tengo una vaca leche. Tengo una vaca leche. Me da leche condena. Aquí hasta dónde nos llevaban, Lili. Ya, acá sí vamos. Yo ya sabía que venía a tres leñas. No sé, me llevo. Oye, hoy, tenga tres leñas. A todos lados va a tres leñas, él. Sí, cuando caeran los palos. Él tiene sus terrenitas. Aquí se siente, bueno, yo siento... Este todavía es el dueño. Como no, como cuando caen los jocotes del garrobo. Ajá. Ajá. ¿Por dónde, Lili? ¿Por dónde es? Ahí están dos ruedas y hasta la otra, pero los otros van a ver aquí. Allá arriba. Ajá. O sea, que las filipas estas están en el terreno de una persona. Obvio. Ah, me pongo que pasaba una quebrada. Sí, pasaba una quebrada. Ah, te pongo. Quebrada, tú lo vamos a ver. ¿Por qué será? Sí, es quebrada. Ay. Uy. Como aceite hace todo. La llegamos a nuestra mansión. Uy, juraste su mansión. Tengo una vaca. Ah, está bonita. Mira, aquí está donde se viene a bañar la Lili y su familia. Bien, bien, allá arriba se puede pasar, ve. Y otro de aquí. Hasta el Lili le toque igual que a mí. Y con el bocal de ropa hay para arriba. Bien. Uh, ve. Mira, aquí había pasajeros. Lili, ¿por qué la acercaba así? Por la vaca, porque hay bastante pasajeros. Lili, pero ahí sí ha de doble la espalda, está lavando, mamá. No, ve. Un cada la vas. Un poco de dolor. Un poco de dolor. Está bonita, mamá. Sí. Bien hecho la bañadita. Sí, bien. Bien asiada, mire. Arriba hay otra, ¿verdad? Lili, ¿no? Bien asiada el agua. Tópense un poquito, porque tampoco es tu bolada. Es como la sepa de angilin. Ajá. Pero de las aguitas se puede tomar, ¿verdad? Ché, mon, no es un tequilazo ahí de esa aguita, pues. Ahora están otras tosas. O no vamos a tomar de esas, porque te da gases. Es Brian, hombre. Es Brian. Es Brian. Perdón. Toda la tierra, en donde no le caen agua, así, ¿eh? Bueno, yo como, como yo voy a hacer una escalita, voy a estar sentado aquí esperando. Hay que termine de lavar y llevarme los botales de rojo. Bueno. Estamos bien. Hasta luego. Y no es muy hondo, Lili. Los manantiales. Esperate, esperate. ¿Qué tipo de jacuzzi, bebé? Allá está la otra. Qué tío. Y lo bueno que le han hecho esto, boludo. Como que tienen con su botella en la mano, como que... Ah, sí. Miren. Aquí solo se destaca para que salga. ¿Cómo así? Ahí está un dorado para... Se tapa para... Para que no se malga desperdiciar el agua. Y este es vertiente, bebé. ¿Y cuánto tiempo se tarda para llenarse, más o menos? Un estimado. Y aquí rapidito, en la clave. Allá en la casa del morro. Sí. Pero esa no, no se llena así tan rápido. La que está en tu terreno. Solo fíjate cómo se llena. Aquella bondota que estaba ahí. Solo fíjate cómo se llena. En la tos. Es porque sale una vena de agua. ¿Por qué así sabe? Vena de agua. Vena de agua. Ay, mi lápiz. Yo la caja ya la dejé. ¿Cuál caja? Mi lápiz. Uy. Este no tenía borrador. No, pero llegamos a la dinámica, pues ya. Ya van 10 minutos, bo. Ah, pues despidámonos de este. Y este, aquí contamos algunas historias. Algunas cosas de que quieran saber de las niñas. Ay. Tirémonos la botella. Aquí en esa boladita la podemos tirar. Y agradecemos la pregunta extrema. Chau. Recuerden una cosa muy importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. Y lo miran a Dios, gente. Salud, gente. Miren qué bonita es esta belleza. Venimos a poner el pozo a la. El pozo a la ley. Una ley ley. Vente. Solo por ahí. Vaya, después le vamos a decir. Solo por ahí. Solo por ahí. Solo por ahí. Solo. Solo por ahí. Gracias.